Hola, 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 soy Cacaca y bienvenidos una vez más a un nuevo video Ya ni sé cómo decía el saludo Sentience, sentience, no sé cómo se llama el pichijo mal de verga Un juego psicológico, ¿verdad? De estos juegos que estamos jugando últimamente El pinche juego empezó de una, güey, le valió verga Nomás me preguntó, ¿qué idioma hablas, pinche chilango? Y ya le dije que español y pues, ¿qué ando? Si quiera me dejó ajustarlo, bajarlo gráfico para que no suene mi puta computadora y se muera Pero bueno, dice, párate en el centro de la habitación ¿Y si no quiero? No para en la esquina porque te quita la verga Ahí está, ahora, dime qué hacer, pared mágica Ya saben las reglas, comencemos ¿Cómo que no sé las pinche reglas? Tarea 4005, coge la pelota y tírala Eh, pon la pelota en tu bloque para dormir y vuelve al centro Ah, ok, aquí, ¿no? Eh, no te caigas porque me dijo que te ponga en el bloque, pendeja Ahí quédate, ahí quédate ¡Quédate quieta! Bien hecho ¿Dónde está la galleta? Dame la galleta Uh, lala ¿Cómo me la como, güey? Tarea 4006 Usa tu nuevo juguete para responder las preguntas Lanza la pelota izquierda para decir sí Ok, 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 ok Vamos, vamos ¿Te gusta la galleta? Ay, no me acuerdo cuál era sí, cuál era no Es un sí, ¿no? Sientes tu cuerpo, ¿no? Espero te refieras en el juego, ¿no? ¿Ya no eres dueño de tu cuerpo? A la verga ¿Te gusta qué? Espérate, no veo ¿Te sientes contento? Eh, sí, la verdad, sí ¿Por qué no lo debería estar, sabes? ¿Eres consciente de ti mismo? Eh, sí Sientes miedo sin tu cuerpo No sé si te refieres a mi cuerpo del juego o a mí O sea, pues no tengo cuerpo y no tengo miedo Así que no Soy la verga yo sin cuerpo aquí Vámonos Eh, uy, no Se me fue el hoyo Uy ¿Existe sin tu cuerpo? Pues estoy sin cuerpo, entonces sí ¿Tú eres esta habitación? Puede ser que sea yo esta habitación, eh Se me hace una muy buena teoría Bye ¿Es tu realidad una simulación? ¡No sé, no sé! Tu vida no es real Vale menos que una galleta sabrosa Pues si no me la comí Va muy rápido el juego, eh Aguanta Puedes entretenerte con tu nuevo juguete ¿Cuál? ¿La pelota o la galleta? ¿Y esa canción de putos qué? ¿Cómo me entretengo con una pelota? La voy a meter ahí ¿Por qué se escuchan changos, señora? El tiempo de atendimiento se acabó Noto que es la pelota ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡La perdí! ¡La dejé allá! Ah, no, ¿qué está? Pon tu espalda en la pared de la izquierda Mirando la pared de la derecha Cierra los ojos ¿Cómo cierra los ojos? Hola, virgo ¡No, me da miedo! ¡Doña! ¡No! Se escuchan cosas, señora ¡Señora! ¡Señora, ya, por favor! ¡Señora, esto es divertido! ¿Qué es esa chingadera? ¿Esa madre qué? ¡Eh! ¡Doña! ¡Doña, no mames! ¿Ese pinche gordo qué? Conoce a tu vecino Siempre tiene hambre ¡Mi vecino es un mono! ¡Un mexicano! ¡Mi vecino es un mexicano! ¡Es un más 52! Le voy a dar una galleta a mi compa ¿Qué está la verga? Eh, camina en círculos alrededor de la habitación Tres veces girando hacia tu izquierda Espérale, la galleta No le di la galleta Bueno, ya se la comí Vamos a caminar así Caminando en círculos ¡Uf! 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 Hago más ejercicio aquí que en la vida real A la verga ¡Eh! ¿Cuántas llevo, doña? ¡No mames! Ya son tres, ¿qué no? ¿Dos? Ahí está, cookie ¿Cuántas cookies llevo? ¡No mames! Dale una al chango Tengo tres Toma, amigo ¡Tírale la puta galleta para allá! Pinche inservible No sirve ni para eso ¡Órale! Ahí está, ya se tiré Párate en el centro de la habitación Gira Uno, dos ¿Cómo era? ¿Cómo era? Puta madre Dar vueltas como pendejo Me voy a marear, culera A la verga ¡Anda todo tambaleándome! ¡Eh! ¿Cuántas pinche galletas tengo ya? Me voy a llenar todo el cuarto de galletas A la verga Vamos a darle una al compa Shango Al changoleón ¡Órale, compa! Toma ¡Deme órdenes, culera! No sé qué hacer ¡Doña! No sé qué hacer ¿Qué quiere que haga? ¿Le tiro la pinche pelota por ahí o qué? Güey, ni idea de qué tengo que hacer ahora, eh La acabo de cagar Creo que no vi una orden, güey Acabo de cagar ¡Ah, bravo! Si era así Camina desde la pared izquierda a la pared ida y vuelta Ok ¿Cuántas veces, doña? Llevan cuatro, eh Me está alargando esto Doña Está valiendo verga mi procesador, eh Tarea 4.013 Ya me la comí, no mames Ah, ok, gracias Jejeje Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Ah, ok Sí, sí, me hace feliz ¿Te gusta hacerlos a los otros felices? Sí, 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 sí La verdad que sí, señora ¿Te gustaría hacer una galleta sabrosa? Eh, no ¿Serás una galleta? No ¿Puedes entretenerte? ¿Qué? Ah, ok Con mi pelota Otra vez A huevo Vamos ¡Diversión! ¡Yupi! Fichi juego Vamos Eh, ¿qué pedo? Esa madre votó ¿Tienes portería o qué hijo de tu puta madre? Ah, no ¡Jua! Te la estoy pasando, cerote Quieto ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo que? ¡Vente a la verga! ¡No, no, no! ¡Mames! ¡Eh, eh, 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 eh! Dijo quieto, dijo quieto Si me muevo me va la verga Me va la verga Me muero a la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dormir con ese pendejo ahí? ¡Verga! Yo te estaba pasando mi pelotita, culero Yo te estaba pasando mi pelotita, culero ahí, eh, 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 ¡Gracias!